El termómetro personal que tengo es cada día voy viendo a más gente que se acerca y me dice mira yo antes en las anteriores elecciones voté a otra formación pero ahora te voy a votar a ti y vuelvo a decirlo que con toda humildad y vuelvo a decirlo que también con orgullo pero no orgullo de este que se pongo delante o por encima de los demás con orgullo de que las personas que están viendo que es la oportunidad de cambiar de dar voz a la injusticia, de dar voz al feminismo, de dar voz a la dignidad de hombres y mujeres que están luchando por una vida digna, pensionistas, mujeres, hombres, jóvenes esa gran diversidad que conformamos lo que es Navarra y además otra razón les vamos a quitar la sonrisa a la derecha Arnaldo suele decir esto muchas veces y me parece que es una razón importante les vamos a hacer frente a la derecha y más que nunca el voto a Euskal Herria Bildu es un voto de esperanza y de futuro horrengatik zabaldu mezua garantizua da benetan inoiz baino gehiago valorizugarria dauka Euskal Herria Bildu ematea boska eta benetan siniestu eta argi eta garbi aurrera Belpozuetari voto ematea es da Euskal Herria Bildu ri voto bat ematea Aratago doa Aratago doa bere intervenzioan argi utzi duen bezela no se trata solo de votar a Belpozueta y entender que eso es votar a Euskal Herria Bildu el voto a Belpozueta va mucho más pa allá el voto a Bel es un voto a un símbolo de este país a un símbolo que representa al chasu y que representa el combate contra la injusticia en este país por lo tanto lo que le decimos a la gente en Navarra es tenéis que elegir entre alguien de la derecha española o Navarra o entre alguien que representa algo mucho más importante que una opción política que representa la lucha contra la injusticia en este país y que representa al chasu en este país y por lo tanto el llamamiento que les queremos hacer es ningún voto en casa y ningún voto que no valga absolutamente para nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!